Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Reigns 2 Continuamos el mes de noviembre chicos, somos el Empates Football Club, el rey de los empates en esta liga Pero bueno, a ver, no estamos mal clasificados, estamos novenos, al desputo de playoff Y venimos de una buena racha sin perder, a ver cuánto aguantamos esa racha, ¿no? Pero mira, en todos los meses de octubre no perdimos ningún partido y en septiembre solo perdimos uno Así que bueno, más o menos, parece que vamos remontando un poco la situación Los jugadores van mejorando porque al final son todos muy jóvenes, todos menos McBride McBride, McBride, hablaremos de él, hablaremos de él porque está ahí el tema McBride, Sabó Va a haber debate, va a haber debate por esa posición de delantero centro porque Sabó está haciendo una temporada espectacular Y McBride, no es que esté haciendo una mala temporada, pero a sus 32 años ha entrado ya en decadencia Y eso puede ser un problema Bueno, el primer partido de hoy chicos es contra Gillingham, está en la parte de abajo de la tabla Están puestos de descenso el Gillingham en este momento Lo que no quiere decir que pueda molestarme y pueda molestarme mucho Gillingham Reigns 2 Empatados Podían molestarnos y lo han hecho, lo han conseguido Mira, el cambio de Jackson por Jackson Muy bien Bueno, ha marcado Easy y ha marcado McBride Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Empatados contra el equipo en descenso Me encanta, me encanta, de verdad, me encantan estos empates Me encanta que seamos el rey de los empates de esta liga Es que me encanta, de verdad Bueno chicos, soy Martín contra el Krio Alexandra El Krio Alexandra no era aquí nada especial, ¿verdad? A ver que lo recuerde yo ahí No, el Krio Alexandra no es a dos especiales Aunque es verdad que en este momento está séptimo clasificado Nosotros vamos a partido por semana Mientras vayamos a partido... Uh, 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 no, 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 no No vamos a partido por semana El siguiente es el Doncaster Rovers Vale, no, no, no vamos a partido por semana Eh, vale Vamos a echar un ojo A ver, es que si nos fijamos en la resistencia Creo que ninguno está para aguantar los dos partidos seguidos No, 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 no Es que, y están lejos Están muy lejos de tener una buena resistencia El que más tiene es Roger Si tiene solo 81 Hablamos de que en Madrid, por ejemplo Están todos a 90 ¿Vale? Para que completéis un poco la diferencia Pues... A ver, voy a quitar a los que estén por debajo de 70 Por ejemplo Los que estén por debajo de 70 en forma En... En forma, no En resistencia Podría ser un buen filtro, ¿no? Eso supone... Eso supone que te van a quitar a los 3 arriba Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale, chicos Rotaciones Juega Jackson Y Jackson Juegan Malverde, Sabó, Fischer, arriba Jato, que la venía punta Vale, tengo otra Crio Alexandra en casa En el Corvo de 17, chicos Somos los reyes del empate Nos han empatado en el 90, tío Con dos oportunidades de gol Y ha marcado Jackson ¿Qué Jackson? Luis Jackson Ha marcado Luis Jackson El joven Pues... Mal 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 Mal, mal Porque son dos empates seguidos Tío Somos los reyes del empate De verdad Vamos a empatar todos los partidos De esta liga, hombre ¿Qué es que pasó? Vamos a empatar todos los partidos De esta liga ¿Dónde está Robert? ¿Qué ha pasado? Hasta ahora lo habéis hecho genial Y esta es una posición ideal Para alejaros del final de la tabla ¿Será alguien capaz de mantener ritmo? Sí Creo que sí Que vamos a ser capaces De mantener el ritmo de empates Está bien un nivel similar El Lucas de Roberts y el Reigns 2 No lo sé Pero lo mismo dijeron del Luton Y estábamos lejos del Luton Estábamos lejos del Luton Con el Lucas de Roberts ¿Estamos lejos? No sé Estamos lejos Si estamos cerca No lo sé Pero no está Si no me equivoco Tampoco Entre los mejores equipos de la liga De hecho Ahora mismo está clasificado Dezimo quinto No está entre los mejores No va a haber No va a haber Simulación visual Aquí ni nada Aquí vamos con la rápida Y mira Pues llegan bien todos Llegan bien todos Incluso los que han jugado antes Bueno no todos Mira Jackson por ejemplo Está un poco cansado Que ha jugado antes Pero el resto están todos bien El resto están todos bien Vamos a poner a gustos En el lateral izquierdo Por mover Por mover un poquito el equipo Vamos a agitar un poco esto A ver si de repente Les da por conseguir una victoria Martins por ejemplo En el centro del campo Y lo dicho A ver si de repente Les da por conseguir una victoria Don Gasterrovers Rienzos ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ganamos un partido Con gol de Jackson otra vez Joder Y Luis Jackson tío Luis Jackson Nuestro central goleador Bueno 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 Dos partidos consecutivos Marcando a nuestro central Claro que sí tío Muy bien Muy bien Muy bien Y victoria Que no es habitual Que consigamos una Muy bien tío Muy bien ¿Y ahora qué? Pues ahora Edwards Vale este jugador Que era original del equipo Dexter Edwards Una oferta de 195 Voy a pedir 200 Van a pagar 200 Y ya estará en manos del jugador El aceptar irse o no ¿Se irá? ¿No se irá? No lo sé McBride Vale quería darme las gracias Sí porque se la jugó Diciendo todo aquello Bueno no te rayes McBride Que son cosas que ocurren En este maravilloso videojuego Vivian Blark El jugador invendible Que ahora es carrilero Que ahora es carrilero Vivian Blark ¿Se venderá como carrilero? No lo sé No lo sé Ojalá Ojalá Vale pues para este partido Si veo ya que Que si hay algún jugador cansado Ojo que después de esto Blackpool en la copa Bueno 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 El mes de diciembre De la De la De Inglaterra Iba a decir de la Premier De la Liga Inglesa Bueno De la Liga Inglesa sí De Inglaterra De Inglaterra en general Blackpool en la copa Blackpool que si no me equivoco Nos ganó En el partido de liga que tuvimos Por aquí está el Wimbledon Eee Ese vale Este es el El Rotterdam ¿Puede ser? Buah Me pierdo Me pierdo Diré que sí No Rot Sí sí Es el Rotterdam Es el Rotterdam Que no sé dónde está La mitad de todo Ah mira han subido Han subido Se han metido un puesto de playoff Eee El Resbury aquí En la Papa John's Trophy Vale y esto es Esto es FI Cup Esto es FI Cup Vale tenemos FI Cup Y Papa John's Trophy Aparte de los partidos de liga Que vamos a seguir teniendo Aquí viene ahora El mes de diciembre Sí que van a haber rotaciones Y van a venir un montón de cosas Y partidos en visual Que esos ya van a ser Más difíciles Cambios para este partido Pues mira Ortiz está así cansado Vamos a poner a Kosonu Por delante de Jackson Jackson ha jugado antes Pero al final Kosonu es Es la juventud Tiene la misma media Y quién sabe Igual Kosonu Pues rompe un poco ahí El potencial No sé Andrade Nos lo vamos a cargar también Vamos a poner a Valverde La media punta ¿Por qué no? Bueno Que Easy también está así Tocadillo Easy está así Tocadillo Venga Haton al campo Y Valverde a la banda Hagamos esto Sí Hagámoslo Incluso Si nos ponemos ya tontos El todo Iba a poner a Sabó Pero viene después la copa Que Sabó juegue la copa Chicos Partido contra el Charlton Que es quinto Es quinto Es quinto No era No era el Charlton No era No era de los top No era de los top Quizá la segunda vuelta Nos enfrenteemos a ellos En visual Pero no es la primera Y volvemos a empatar Volvemos a empatar Marcado McBride Y ha marcado Martins Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Bueno Martins Igor Martins El primero en cambiar de posición Chicos Ahí lo tenemos Bueno Vale Vale Poco a poco Estos mediocentros defensivos Que hemos fichado Irán cambiando a mediocentro Martins ha sido el primero De ellos Informe final Sobre no sé quién Uy Esto me interesa Vale Bueno Lo del filial Vamos a verlo así por encima Tic tac Tic tac No Tic tac Calma Calma Eh Damien Rafferty Está para subirlo Para subirlo y venderlo Ese está para subirlo y venderlo Sí Vamos a subirlo y venderlo Thomas Ver Está para subirlo y venderlo Alguna más 81 81 están al límite 81 probablemente van a tirar para abajo Pero lo vamos a dejar de momento ahí Y ahora tenemos informes sobre varios jugadores Juan Mameaza Ah porque sí Me metí aquí y de repente aparecieron Empezaron a aparecer un montón de jugadores de estos libres Y dije oye Que igual alguno es interesante Por ejemplo Una historia Que tiene dos millones de valor Isaac Gailar Pues no Lo quitamos de la lista Samuel Robbeno No Lo quitamos de la lista Juan Mameaza No Musas Cis No Un poco No Mansur Diouf Mansur Diouf a mí me hizo muchas gracias Medio derecho Y es congoleño Es de la república democrática del Congo Pero Yo diría Que No es Prillén Ni es nada de Wabangituke Diría que no Diría A ver voy a meterlo en lista Vamos a meterlo Esperen Vamos a verlo De secundaria tiene MCO Es que Wabangituke Bueno Wabangituke no Eh Cantoppa en Mumpa Silas Silas Para los amigos Eh No tiene Que yo sepa Que yo sepa No tiene como posición secundaria MCO Así que será Riyen De algún otro por ahí Perdido Bueno Eso visto Ya no nos interesa demasiado Vamos a entrar en el partido de Copa Eh Espérate Espérate Y voy a poner a la venta Estos dos jugadores que acabo de subir al primer equipo Ojo que tenemos el equipo Casi Casi lleno Damien Rafferty Tomas Ver Los dos para vender Muy bien Eh Apuntamos por aquí Apuntamos por aquí Por favor Por favor Por favor Apuntamos por aquí Estos jugadores que son subidos En el mes De Diciembre Vale Eh Podría hacer esto fuera de cámara Sí Bueno A ver Pero Tampoco te ha dado mucho Te ha dado mucho No verdad Pero está Rafferty ¿Qué va a ser? ¿Soñame con este día? Bueno No sueñes tanto con este día Porque te he puesto ya en venta De hecho Rafferty Este tiene más media que Sabatier De todas formas Sabatier no está jugando ni un partido Así que tampoco Tampoco influye Es que a ver No voy a poner a Sabatier A jugar un partido de Copa Por mucho que sea por todo suplente Porque es malísimo Porque no tiene buen potencial Y porque podemos quedar eliminados Por un Por su culpa Así que No es plan No es plan de que juegue Como tampoco Tampoco es plan de que jueguen aquí los titulares Eh Ya aviso No es plan de que jueguen aquí los titulares Vamos a jugar con un 11 suplente al completo Que los suplentes Echen el rato Que echen el rato Y Si ganamos y pasamos en ronda Bien ¿Que no? Pues es que tampoco vamos a ganar la FA Cup Así que no me No me preocupa demasiado A ver Voy a cambiar un momento el banquillo Vamos a poner por ejemplo A McMahon Vamos a poner a Clark Vamos a poner a Hoover Vamos a poner a Coche Y alguno más por aquí Moyano por ejemplo Moyano por cierto 60 de media Podría mirar el potencial Pero vamos Si lo tengo en venta Bueno no tiene que ser Bien Eso es Blackpool chicos Viene el partido que tenemos en la FA Cup Y probablemente el último No nos vamos a engañar Que mal defendido Jackson Ha fallado Completamente en esa salida Blanca ha acabado ganando la espalda Y ha abarcado al Blackpool Está haciendo un partido muy malo No somos capaces de dar dos pases Tampoco el Blackpool ha hecho gran cosa Pero Pero ha abarcado el gol Ha abarcado el gol Vamos Hoy está ese balón de Fischer Para Hatton Que marca el empate Vamos que esta es buena Vámonos Hoy está otra vez Fischer Como que lesión Fischer con Hatton Ha abarcado Hatton Y me aparece aquí Lesión de Kozono Hostia Lesión Se ha lesionado de gravedad En una jugada En la que marcamos gol Esto Joder Esto yo creo Que no nos ha pasado nunca Jamás Venga ya tío La primera jugada Después se va a abarcar a nosotros El segundo Empata el Blackpool Tío Tócate los huevos Esto se acaba Esto se acaba Tiempo de descuento Insisto Esto se acaba Esto se ha acabado No me vas a marcar En esta última jugada No me vas a marcar No me vas a marcar Tú 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 Que no Que no me vas a marcar Paloma El portero Y esto se acabó Vale Bueno 2 a 2 Empató El Blackpool Buena reacción del equipo Buena reacción del equipo Buen partido de Hatton Bueno Buenas Dos acciones de Hatton Mejor dicho Buenas dos acciones También de Fischer Que ha sido el asistente En las dos jugadas Con Sonu se va lesionado De gravedad Eso hay que verlo ahora Y bueno Le vamos a sacar El empate al Blackpool Recordad que Contra este equipo Perdimos Perdimos en la primera vuelta Con los titulares Y ahora con los suplentes Hemos conseguido un empate Algo estaremos haciendo bien La cosa es que ahora Nos vamos a comer un replay Nos vamos a comer un replay No sé cuándo Pero va a ser otro partido Más para añadir al calendario A ver El Large vendido Por un lado Y con Sonu fuera Tres meses Vale Vale ¿En serio? Coen está muy cansado ¿Por qué está tan cansado Coen? Nunca he visto yo Un portero tan cansado Vale Ya está recuperado A ver ¿Cuánto me han colado El partido ahora La replay Aquí Vale Ok Partido contra Wimbledon Chicos Jugamos ahora entre semana Jugamos el fin de semana Jugamos entre semana Jugamos el fin de semana Jugamos entre semana Eh Eh Tenemos un calendario Muy interesante Muy interesante Y con pocos partidos Eh En este mes de diciembre Antes han jugado Todos los suplentes Todos los titulares Ahora al campo Wimbledon Rienzo A ver si conseguimos Una victoria en liga ¡Vamos! ¡Venga! Como gol de Jato ¡Venga Jato! Que se ha venido arriba También ha marcado Pereira Siete oportunidades de gol ¡Eh! Siete oportunidades de gol ¡Eh! Hemos merecido la victoria Venga va Otra victoria más Estrío Y nos ponemos A dos de playoff Venga Venga Estamos ahí Estamos ahí Venga Estamos a la lucha Estamos a la lucha Ahí por colarnos un poquito A ver si podemos Vamos ahora contra el Rotterdam Vale Este sí es top Eh Lo compruebo Sí Este sí es Este sí es Este sí es De los mejores equipos De la liga Vale Pues Hablamos de uno De los mejores equipos De la liga Por tanto Hablamos de No mover mucho Al equipo Hablamos de no mover Mucho al equipo No vamos a tocar Nada chicos Esto es lo mejor Que tenemos Y con esto Debemos Ganar al Rotterdam Hay algún jugador Cansado Pero mínimamente Están todos por encima De 94 Vamos a encontrar El Rotterdam En casa de Corwetis Stadium A por una victoria Que nos meta Quizá en el play Vamos Vamos Ahí está Gol de Pereira Pase de McBride Chicos 1-0 1-0 al descanso Chicos Buena primera parte Podemos Llevarnos Este partido Que bien Vamos Que bien lo ha hecho McBride Ese balón para Easy que recibe solo Y marca en los aceros Ojo a la contra Que viene otra vez Easy 3-0 El Rotterdam Ya está volcado Al ataque Y nosotros Lo aprovechamos Con este gol Madre mía Que hay golazo De Pereira Enganchando esa bolea 4-0 Que destrozo Le estamos haciendo Y como sigan Con ese boquete Ahora mismo Le hacemos otro Se va a acabar esto Y por poco No vamos a llegar A ese quinto gol Pegamos Que le hemos pegado Aquí un 4-0 Al Rotterdam Espectacular ¿No? 3 oportunidades de gol Pues me da igual Pues me da igual ¿Sabes? 3 oportunidades 3 oportunidades Eso ya se han tenido una Eso han tenido una Aunque hayan tirado Las mismas veces que nosotros Doblete de Pereira Doblete de Easy Y una reventada A la contra Que le hemos pegado Después del 2-0 Después del 2-0 Dos goles había la contra Y alguno más Que podría haber caído De estar más acertados Buen partido Muy buen partido Muy buen partido Nos hemos puesto 2-0 Con justicia Y a partir de ahí Pues eso Dos contras Y los hemos reventado Bien Buena victoria en Liga Veremos ahora después Cómo nos ha posicionado Eso que no lo sé Pero lo que sí sé Es que tenemos partido La Papayones Trophy Contra el Sresbury Y después de esto ya Y otra vez Liga El Wimbledon otra vez ¿Cómo el Wimbledon otra vez? O me ha adelantado El partido del Wimbledon O hemos terminado La primera vuelta Diría que es lo primero Diría que es lo primero Y efectivamente Van 23 jornadas Chicos Hemos terminado la primera vuelta Bueno Venga Vamos a hacer un repaso En puestos de descenso Cheltenham Town Orphan Athletic Lincoln City Y Swindon Town De los cuatro Dos Recién ascendidos El Allsand Athletic Y el Swindon Town El más firme Mira Hasta ahí decimos sexto 28 puntos Y nosotros Subimos 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 Hasta la quinta posición En el final De la primera vuelta Chicos Ojo A ver Va a ser difícil Mantenernos aquí Hasta el final Somos el equipo Que más empate Uy Somos el equipo Junto Lenke y Doms Que más empates tiene Ah no El Swindon tiene 12 Somos casi reyes Del empate Bueno Quintos Somos quintos Y lo importante Que equipos están en el top Vamos a repasarlo Está el Peterborough Vale Hago esto Porque estos van a ser Los nuevos equipos En simulación visual Está el Luton Vale Está el Sheffield Wednesday Está el Plymouth Que este es uno nuevo Que se añade Y está el Charlton Athletic El Charlton El Charlton El Charlton Vale En la primera vuelta Eran 6 Aquí son 5 Vamos a sumar al Rotterhan Vamos a sumar al Rotterhan Que además Es un equipo al que Acabamos de ganar Vale Así que Pasamos de ¿Qué equipos cambian? Cambian el Blackpool Y el Wigan Athletic Que no sé dónde están Son los dos que cambian El Wigan está Décimo tercero Y el Blackpool Está décimo noveno Cambiamos estos dos Por El Plymouth Argyel Y el Charlton Athletic Vale Son los dos cambios Que hacemos en la simulación visual Además de esto Nos enfrentaremos de nuevo Aunque estén defenso Porque es nuestro rival Y por supuesto Los partidos de Copa Que Bueno Hasta que lleguemos Hasta que lleguemos Y el primero Contra el Selvuri En la Papayos Trophy Pues a ver Pues a ver Porque con tanto partido de liga Yo creo que aquí Se van a venir rotaciones otra vez Además están los jugadores Bastante cansados Aquí se vienen otra vez Rotaciones a lo bestia Uy El tema del central Podría jugar coche Que juegue el coste Que juegue el chaval Que juegue el coste Aquí el chaval Que juegue Que juegue Vale En la izquierda Ponemos a Carvajal Fisher Arriba Vamos a poner A Martins A Tom por aquí Por aquí ponemos a Cook Falta Sabó Falta Valverde Y con eso Lo tendríamos Todo Listo Todo preparado Martins es zurdo Y este es zurdo Los dos son zurdos Martins en la derecha Martins en la derecha Vale chicos Pues Esto listo Vamos a preparar cambios McMahon Clark Aunque también Voy a preparar cambios Para intentar Para intentar remontar Vamos a poner a Easy También están bastante cansados McBride está bastante cansado Pereira está bastante cansado También va a jugar Y es que ya lo estoy viendo Es que están muy cansados Es que están muy cansados Por cierto Tenemos ahí Hostias Tenemos a Cooper Es verdad Cooper lo subimos No tiene buen potencial Pero es que con 62 de media Hombre Es mejor que jugar Comparamos así estadísticas Ubar es mejor en el aspecto defensivo Ofensivamente es mejor Cooper Pues mira Yo creo que este banquillo está bien Yo creo que este banquillo está bien chicos Son todos los suplentes Tenemos reservas en el banquillo Y contra el Salesforce Town Pues No sé si ganaremos No sé si perderemos No sé cuánto De difícil será pasar esto Pero bueno Papayom's Trophy Un trofeo en el que Oye yo tengo Tengo ilusión Tengo ilusión por ganar A ver si los suplentes Consiguen dar la cara Oye al palo Al palo al verde Vamos Que buena jugada esa Entre Sabo Hatton Y Valverde 1-0 Pues chicos 1-0 al descanso El Raspberry no ha tirado Y nosotros Las hemos tenido Y Valverde Ha metido una Sigamos así a la segunda parte Y estaremos a la siguiente ronda Que es el primer tiro Es el primer No, no es el primer Pues no he recordado Ningún tiro antes Me parece que es la primera Ocasión clara que tiene De verdad Chicos Si puedo descuento Va a ser la última Va a ser la última No es bueno ese balón ¿Y esto qué? ¡Ah! A penaltis Ostras A penaltis A penaltis Espérate Espérate Porque el primero ¿Me vas a dejar tirarlo a mí? ¿O ya va a estar tirándose? Vale, no, no, no Vale, he entrado rápido He entrado rápido Me voy a dejar tirarlos Pues chicos A ver, esto es un drama Esto es un drama Vale Primero dentro con Sabo Ahí está El efecto Sabo El efecto Sabo Se ha apagado un poco Cojo el primero de ellos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Cohen Parándola Vale, viene Magmajón Al segundo Segundo lanzamiento chicos Viene Magmajón Vale Vale, por todo suyo no se mueve Por mí, perfecto Viene al segundo Viene al segundo Viene al segundo ¡Arriba! Espérate, espérate Que se nos va a poner fácil esto Al final se nos va a quedar esto fácil incluso Viene Cook Viene Cook Viene Cook 3 a 0 chicos Y paramos el penalti O si la tira afuera Estaremos en la siguiente ronda Está apuntando a la derecha Está apuntando a la derecha La tira a las nubes chicos Vale, pues esto Las tondas y penaltis Son Como el juego quiere que sean Vale, no sé si me entendéis Si el juego hubiese querido Que el portero me las adivinase todas Me las habría adivinado todas Y no habría marcado ningún gol Y si el juego hubiese querido Ajustar los penaltis a la escuadra Con estos Habría ajustado los penaltis a la escuadra Y yo no habría parado ninguno Nos han dejado la posibilidad de ganar Y hemos pasado a la ronda en penaltis Hemos merecido pasar Si Si Yo creo que si Yo creo que hemos sido mejores Y que tendríamos que haber ganado el partido Y no llegar a los penaltis Pero bueno Hemos llegado a los penaltis Hemos pasado a los penaltis Y a lo siguiente Rienes 2 Menos 2 Sresbury y Tau 1 Hemos marcado menos 2 Hemos marcado goles en negativo En fin Un partido tenso que se ha decidido los penaltis ¿Algo que decir? Estaba de los nervios Un poquito Hoy has hecho debutar a Blake Cooper Un jugador formado de las categorías inferiores Que ha generado muchísimas expectativas No, no Por los que no genera expectativas Porque está en venta Y no es gran cosa Es verdad que lo he sacado a jugar Es verdad que lo he sacado a jugar Como he dicho Mira, para sacar a Hoover He sacado a Chavaleste Que juegue su primer partido y tal Y ya está Y ahí ha quedado ¿Qué hace ya no responder a las preguntas? Venga, no responder a las preguntas Adiós, adiós, adiós Rienes 2 ganan los penaltis Tres un encuentro dramático Un encuentro dramático Que nos lleva a la siguiente ronda Que es No, no, no Parece que no tiene fecha Ah, que sigue poniendo ahí Lo del menos 2, eh Sigue poniendo Espérate Esto no es Esto no es Papaya Astrofi Hostia, que bugueada, ¿no? Esto está bugueadísimo Está bugueadísimo este juego Bueno, primer bug de Playstation 5 No es un bug que nos afecte Simplemente es algo visual Eso es bonito Un Benz 0-3 en penaltis Hostia, esto Espérate Esto sí me afecta Esto sí me afecta Porque esto no ha ocurrido Esto sí me afecta Porque esto no ha ocurrido Bueno, vamos a esperar A que termine todo Y a ver si A ver cuál es la película Que nos cuenta Espérate que igual me echan La Papaya Astrofi Habiendo ganado, eh Espérate que igual me echan Habiendo ganado Bueno No sé Ya estudiaremos eso en otro momento, chicos El siguiente partido será contra Wimbledon Pero esto Será ya el siguiente episodio Chicos Vamos a dejarlo por aquí Por lo que sea Se ha jugado Espérate Espérate, espérate Vale, vale, vale Está por nosotros Está por nosotros Hemos pasado de ronda Hemos pasado de ronda Que yo ya no me fiaba Pues me ha tocado el MK Doms No es el rival más fácil Porque veo por aquí Que todavía quedan equipos De cuarta división Pero yo creo que al MK Doms Le podemos ganar Yo creo que le podemos ganar Y podemos avanzar a otra ronda más En este Papaya Astrofi Estos son ya Estos son ya octavos, eh Estos son ya octavos de final Y por lo que estoy viendo Octavos A partido único Cuartos Imagino que también a partido único Se ve en final Estoy para duda No sé si será partido único o doble Y la final Está interesante esto Está interesante esto, chicos Y lo veremos En el siguiente episodio Como evoluciona esa Papaya Astrofi Por cierto, fecha Porque tenemos partido Pero fecha Uuuh Pues nada más Empezar el mes de enero Venga, metedme más partidos seguidos Tres partidos En la última semana de enero De diciembre, perdón Y dos En la primera de enero Venga Y metedme alguno más Metedme alguno más Bueno, es que si ganamos El Blackpool en la FA Cup Nos van a meter alguno más, eh Nos van a meter alguno más En fin Esto es un solo El calendario En la competición inglesa Pero habrá que afrontarlo Y habrá que ganar todo lo posible Para seguir ahí arriba En puestos de playoff Avanzando rondas En nuestra copa Que es la Papaya Astrofi Y a por más, chicos A por más que vamos a ir En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio Si podéis dejarlo Le like Nos vemos en la próxima Chao